Para ti, que escuchas la Voz de la Esperanza.fm, es el siguiente programa hecho con amor a Cristo. Ecos del Seminario, un programa donde al caminar con Jesús y la familia del Nazareno, nos va a dar a conocer esas virtudes, cualidades y amor para seguir el camino de fe. Ecos del Seminario, realizado por los seminaristas del Seminario Mayor San Juan Pablo II, de la Diócesis de Armenia. Ecos del Seminario, cada jueves, 4 de la tarde, a través de la emisora online lamosdelaesperanza.fm Bienvenidos a nuestro programa Ecos del Seminario. Muy contento de estar nuevamente aquí con nuestra querida audiencia. Y al lado está mi compañero Jason. Jason, ¿cómo está? ¿Cómo va? Hola Alejandro, muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa, por hacerme partícipe de este compartir en Cristo Jesús. Muy contento, ya finalizando el primer semestre académico de nuestro Seminario Mayor, terminando ya las clases, pero pues continuando con este bello programa que es para toda nuestra audiencia, con un invitado especial el día de hoy, el padre David Cabrera, que nos acompaña, formador del Seminario Mayor Juan Pablo II, y quien hoy nos va a estar hablando de un tema muy interesante. Bienvenido, padre. Muy buenas noches, Alejandro, Jason, y a todos los oyentes del programa Ecos del Seminario. Gracias por la invitación, por estar aquí. Esperamos que pueda compartirles unas ideas con el tema propuesto para esta noche. Bueno, pero antes de empezar, pongámonos en la presencia de Dios, para que sea a través de la Santísima Trinidad, guiándonos y pudiendo llegar y evangelizar a toda nuestra querida audiencia. Entonces le pido el favor al padre David de que si nos guía la oración, por favor. Toma las gracias a Dios, que por su gran bondad y misericordia nos ha hecho seres éticos. Es decir, tenemos, el Señor nos ha dado razón, voluntad y libertad. Te damos gracias, Señor, porque eso nos hace capaces de tomar decisiones procurando la bondad, la verdad y la belleza. Gracias por el don de la libertad que has impregnado en nosotros para poder decidir con nuestras buenas acciones para la construcción de nuestra propia vida personal y darles los demás, la de hacer posible el reino de Dios. Te damos gracias, Señor, por estos dones y nos ponemos siempre en tu presencia agradecidos por tu misericordia. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, de la ética cristiana. Vamos a empezar diciendo que la ética cristiana presupone o asume dos asuntos fundamentales, la existencia de Dios y la autoridad de las santas escrituras como revelación de su mente y voluntad. Dicho con palabras que hay un solo Dios verdadero, inmortal, sabio e invisible y se ha revelado a sí mismo. En conclusión, la ética cristiana radica en la práctica del bien de las buenas obras, tal como lo manda Jesucristo en el Evangelio. Por otra parte, el bien o el buen obrar presente de modo intrínseco en la persona misma, que según la enseñanza cristiana fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, como Jesucristo nos lo mostraba en el Evangelio. Os dejo un nuevo mandamiento, amarlos unos a otros como yo os he amado. Entonces viene la primera pregunta para el Padre David. ¿Qué papel representa la ética en el cristianismo? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy valiosa para estos tiempos. En primer lugar hay que recordar que nuestra cultura occidental es una mezcla de tres elementos. Primero, de filosofía griega, los griegos buscaban la verdad y la bondad y el argel, el principio de las cosas. Esa filosofía griega se mezcló en el cristianismo también con otro elemento que fue el derecho romano. El derecho romano que buscaba precisamente normalizar la conducta de los ciudadanos. Y el cristianismo entra con un mensaje muy novedoso donde se recogen esos otros dos elementos. Filosofía cristiana que era una manera de pensar la vida, el buen obrar, con el derecho romano que era esa búsqueda de la justicia con la ley. Esos tres elementos, derecho romano, filosofía griega, unidos al cristianismo, fue lo que hizo que nuestra cultura de Occidente fuera una cultura muy poderosa, muy potente. Las instituciones, la familia, los ciudadanos, hemos, por milenios, por décadas, hemos estado como bajo esa óptica. Porque además el cristianismo complementó o elevó esa dimensión ética griega y también el derecho romano. El cristianismo eleva eso con unos valores muy, muy bonitos porque es en la introducción a la pregunta que nos hacía Alejandro, pues vemos que el Evangelio es un estilo de vida propuesto por nuestro Señor donde aparecen unos valores sublimes. Por ejemplo, ser capaz de dar la vida por el otro. Poner en práctica el espíritu de las bienaventuranzas, que es como la nueva ley que dio Moisés en el Antiguo Testamento. El decálogo es una norma, es una ley que procura el bien personal, el bien del otro, en relación con Dios, por supuesto. Pero el Señor ahora da la nueva ley del amor que se expresa en las obras, en el espíritu de las bienaventuranzas y también en las obras de misericordia, que nos propone el Señor como una máxima aspiración a ganar el cielo por nuestra conducta hacia el bien del otro, especialmente a los más necesitados. Ustedes serán juzgados, dirá el Señor en el pasaje de San Mateo, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, etc. Todas esas espíritus de las bienaventuranzas, esto es una cultura cristiana que procura el bien, el bien obrar, el bien obrar pero también ahora elevado a una dimensión trascendental muy importante y por eso mismo entonces decía que es muy importante la pregunta porque actualmente hay un vacío, una sensación de unos vacíos en la ética. Por ejemplo en este momento que estamos viendo un reclamo social de injusticia es porque no hay justicia, un reclamo de los ciudadanos a las instituciones del Estado, un reclamo de la ciudadanía a los líderes que deben ser ejemplo con su vida y no lo hay. Me parece que la ética está fracturada porque estamos desconfiando de las instituciones de los líderes que deben ser ejemplo en el recto obrar, en el bien obrar. De manera que es un tema muy, muy, muy interesante, muy importante. No podemos entender ética sin cristianismo y cristianismo sin ética. Bueno padre, es muy interesante todo lo que usted nos dice y esto me lleva a pensar en una cosa y es que la ética de alguna u otra manera se construye siempre y cuando el ser humano esté en sociedad y siempre viva en común unión con otros. Digamos que una ética de la soledad es como un poco complicado de pensar. Pero pensando en esas construcciones sociales que hace el hombre, entonces yo le preguntaría, ¿qué papel empieza a jugar Dios ahí? ¿Y cómo Dios se relaciona con la ética? ¿O qué tiene que ver Dios con la ética en este caso? Sí, usted ha indicado algo, Jason, interesante y es el hecho de que el ser humano es un ser en relación. El ser humano y el cristiano, la antropología teológica cristiana nos enseña que el ser humano es un ser social, que es un ser en relación con el otro, tiene alteridad. Y el otro, llámese otro semejante a él, que es una persona, compañero, amigo, el hermano, que lo distingue, que lo abre a una dimensión de relación. Y ese otro también tiene que ver con el creador, con Dios. Dios, sabemos que uno de los atributos propios de Dios es que es la máxima bondad. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y la revelación de Dios en el cristianismo nos ha mostrado el rostro de Dios en la imagen de Jesús, que nos viene a enseñar un estilo de vida. Él es el referente, Él es el modelo para que el hombre tenga como un modelo a seguir, tenga el ejemplo del Hijo de Dios revelado, Dios revelado en su Hijo, y pueda no comenzar a especular simplemente, como lo hacían los filósofos, sobre este tema de Dios, poniendo a Dios tan lejano, pero ahora el cristianismo lo ve muy cercano en la persona de Jesús, que hace que Dios se muestre como es con el corazón. El corazón de Dios lo podemos conocer con el corazón de Jesús. Y el referente de su comportamiento está en la persona de Jesús. Por eso, uno como criatura, en referente a su creador, pues debe haber una relación, una relación continua, constante, porque es además de justicia, es un deber de justicia, abrirnos a la trascendencia de Dios, a conocerlo. A mí me parece que la revelación cristiana nos ha abierto ese portal tan grande para conocer el rostro de Dios en la persona de Jesús, que es el referente de la historia, para los que creemos en Él. Entonces, qué importante, pues que Dios, sí, Dios no abstracto, sino encarnado en la persona de Jesús, para que nosotros tengamos ese referente concreto de lo que es Dios. Bueno, Padre, decía algo muy importante, porque si vemos el Antiguo Testamento, podemos ver un pueblo terco, un pueblo que se deja llevar por los sentimentalismos, por solamente esperar algo a cambio de un buen comportamiento. Llega Jesucristo a mostrarnos lo que es el verdadero amor, a través de sus palabras, de sus encuentros y de sus hechos. Jesús nos ha demostrado que el valor más importante es el amor, mientras reine también la paz. Y todo esto debemos brindarlo recíprocamente, debemos brindarlo sin esperar nada a cambio a veces. Pero Jesucristo nos habla de algo muy importante, de esos valores, esas enseñanzas. Entonces, Padre, si nos puede decir cuáles son los principios o las enseñanzas más importantes de Jesucristo para la cotidianidad de hoy, para la juventud. Toda esta juventud que a veces pierde el rumbo, porque piensan que la ética solamente es un adoctrinamiento que genera en la universidad. Podemos verlo hoy en las manifestaciones. Sabemos que hay manifestaciones que valen la pena, que vale la pena seguir, pero hay ética en la cual forma una contracultura, que a veces dañan lo que están defendiendo, a veces destruyen lo que defienden. Y Jesucristo no quería eso. Él quería enseñar a través de, claro, uno podría ver como Jesucristo, como un hombre que le gustaba ir y mezclarse con las personas, pero mostrar esa ética en los principios humanos, en un buen comportamiento. Entonces, ¿usted cómo nos puede develar esto en unas pequeñas enseñanzas de Jesucristo en la cotidianidad de hoy? Yo creo que tengo que ir un poco más atrás del tema ético para un concepto de la antropología cristiana que hemos perdido hoy. ¿Cuál es ese concepto que genera un vacío para darle valor a la persona? Y es que todo ser humano, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Este concepto de la antropología cristiana nos hace entender que al yo ser creado a imagen y semejanza de Dios, mi vida cobra un valor y una dignidad tan grande que precisamente cuando uno lee la Constitución Política de Colombia o el tema de derechos humanos, hay valores que son inalienables, invaluables, como es la dignidad de la persona. Entonces, al tener claro que la dignidad de la persona o que la persona misma tiene un valor en sí tan grande porque lo miro como un referente sagrado. La vida es sagrada. Si la vida no fuera sagrada, entonces sería profana. O sea, eso muchas veces lo damos por supuesto, pero se nos ha olvidado. Y aunque a veces decimos que tenemos dignidad, tratamos al otro sin dignidad. Lo maltratamos, lo herimos, lo humillamos, lo utilizamos. Entonces, ahí es donde viene la contradicción. Tengo que entender que mi vida tiene por su misma dignidad un valor sagrado. Hay que trascender el valor de la vida humana, de la vida de cada persona. Y al hacerlo, entonces podemos comenzar a entender el lenguaje de Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Dignificar a la persona humana. Antes de juzgar, perdonaba. Era capaz de escuchar. Era capaz de levantar al pecador. Jesús, en su vida, nos enseña valores tan fundamentales para esto como, por ejemplo, usted ahora que mencionaba que los jóvenes se vuelven violentos, agresivos. A mí me parece que se pierde ese cuidado y ese respeto por el otro. Yo no puedo agredir a otro para reclamar mis derechos. Ahí ya daño las bases para establecer un diálogo, un reclamo justo, un diálogo concertado y respetuoso. O sea, en la base de todo reclamo por los derechos, yo tengo que comenzar por el respeto al otro. De manera que yo no me convierta en una persona violenta para herir, para maltratar, sino para llegar a consensos escuchándonos. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Y muchas veces somos muy emocionales. Yo recuerdo un discurso que daba el Papa Francisco en una universidad de Alemania que decía que nosotros los seres humanos hemos perdido la capacidad de la razón y somos muy emocionales. No somos racionales como para pensar que agredir o maltratar al otro no es el camino. El camino es el respeto por el otro. De manera que eso era lo que hacía Jesús en los evangelios. Están las páginas de los evangelios. Nos da cuenta de esas maneras, de esos valores a los cuales el Señor nos enseñaba. No a la violencia, por ejemplo. ¿Recuerda ese texto cuando Pedro intenta quitar o le corta una oreja al soldado? Lo reprende. ¿Cuándo van a asesinar, a lapidar a la mujer pecadora? Mujer, ¿pero quién te condena? Es decir, el valor del perdón, de la justicia, de la misericordia. El valor también, otros valores también de tipo trascendente como es la búsqueda del reino de Dios. Porque en algo Jesús también nos enseña a decirnos venga un momentico, miremos hacia arriba, miremos que la vida sin Dios, el hombre sin Dios corre un riesgo también muy grande porque Dios le da sentido a la vida, a la asistencia. Y por eso un valor trascendental pues es el reino de Dios. El sueño de Dios es que nosotros vivamos como hermanos, que nosotros nos respetemos, que nosotros nos dignifiquemos. Ya desde el Génesis el Señor se preocupa por el hombre que ha dañado el Edén, ha dañado el paraíso. Por ejemplo, hoy que se habla de medio ambiente, hay jóvenes que son muy ambientalistas, muy dados a lo ecológico y qué bien. El valor de la ecología, hay que cuidar esta casa. Para nosotros los cristianos la casa común es la creación. La hemos maltratado y eso nos está pasando cuenta de cobro por todo este problema climático y tantas enfermedades que aparecen. Pero eso tiene una causa, es el maltrato. El maltrato a la ecología, a esta casa común, a la medio ambiente, muchas veces por otros valores que los maximizamos, por ejemplo, el valor al dinero. Necesitamos dinero, pero ¿a costa de qué? Yo voy a obtener dinero. Entonces, en los evangelios y en la vida cristiana para un joven vamos a encontrar Jesús que nos enseña una vida fascinante, una vida que vale la pena, que nos enseña a amar como un valor, un valor extraordinario. Amar al otro. No hacer al otro lo que no quiere, no quiero que me hagan a mí. Bueno, este tema está muy interesante y la ética abarca muchos campos de la vida del hombre y de la vida de la sociedad. Bueno, padre, con todo esto que se ha hablado acerca de la ética no dejo de pensar yo, por ejemplo, en un autor de la filosofía como lo es Kant. Él propone en sus máximas éticas y una máxima universal que dice que no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. De alguna u otra manera eso está muy cercano al cristianismo porque en otras palabras es lo mismo que dice Jesús cuando en el evangelio le dice a sus discípulos amén a los demás como si fueran a ustedes mismos o amén a los demás como quisiera ustedes que los amaran. En un mundo como el de hoy donde la globalización, donde la tecnología, donde la industria de mercado de alguna u otra manera nos ha hecho olvidar esa máxima de amar al otro, esa máxima de no pretender dañar al otro porque en el otro me puedo estar reflejando yo cómo hacer para combatir esto y cómo hacer que el cristianismo vuelva a permear esa realidad del hombre que se ha individualizado que de alguna u otra forma ha dejado de ver al otro como ese hermano, como ese amigo que debo querer, que debo amar y al cual pues no puedo procurarle un daño en una relación de costo-beneficio sino que busco verdaderamente un crecimiento mutuo. Entonces, ¿cómo dejo yo que el cristianismo me permee y que la ética cristiana me permee a mí para no cosificar al otro, para no convertir al otro en una cosa? Sí, miren, yo pienso que alguna vez un cardenal, no recuerdo el nombre, dijo algo muy interesante. Estamos en un mundo globalizado, se ha globalizado la economía, la política, los medios de comunicación, los negocios, la educación, etc. Pero llegó a decir él que el día que los cristianos no logremos globalizar si no logramos globalizar la dignidad del ser humano, ese día perdemos la lección. Hay que globalizar la dignidad del ser humano porque los seres humanos nos hace común a todos eso que somos seres humanos y claro, hoy en día hay ideologías que le están dañando la visión antropológica o ideologías de tipo económico. Antropología, por ejemplo, ha desbaratado el concepto de persona. En temas de economía, por ejemplo, el utilitarismo hacia el hombre en búsqueda de dinero, desaforado un capitalismo salvaje que hablaba San Juan Pablo II. Nuevas formas de neoliberalismo que es todo en función del dinero explotando al ser humano. Los medios de comunicación que tergiversan con sus lenguajes con sus lenguajes ese valor de la persona. Entonces me parece que el camino es el de la iglesia. La iglesia con la evangelización. La iglesia con su manera de llegarle a la gente de hacer la opción por los pobres le está diciendo al mundo hoy tenemos gracias a Dios un referente que es el Papa Francisco. Me parece que es un referente de un líder espiritual que le ha dicho a los poderosos con su manera de tratar a los pobres amemos al ser humano ayudemos al ser humano vamos por esa persona que necesita ser amada dignificada por eso quiere sacerdotes con olor a oveja por eso él hablaba de esas favelas o de esos lugares decías escandaloso como una pared divide entre una clase social que es muy 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 adinerada con con extrema pobreza que tienen otros seres humanos cuando dice somos hermanos tenemos que ayudarnos a mí me parece que el camino es la evangelización porque el mensaje del evangelio y si ustedes recuerdan la encíclica del Papa San Juan Pablo II dignitatis humana no hay es decir ese mensaje y otra que me viene a la mente en este momento es una donde donde la dignidad del ser humano tiene que ver con la persona de Jesús y no se entendería la encarnación del verbo si no es por la dignificación del ser humano entonces a mí me parece que el camino de hoy usted hablaba de combatir esa manera de utilizar en este mundo globalizado al ser humano es porque tenemos una tarea muy grande al interior de la iglesia y con ese mensaje de la iglesia para decirle al hombre de hoy tú eres hijo de Dios tú tienes dignidad tú eres grande para Dios es que esa es la razón de ser de la encarnación venir a ayudar al hombre y a levantarlo de esas miserias que el pecado que no es simplemente un concepto religioso sino que es una forma de vida que se ha estructurado el pecado que humilla al hombre por sus injusticias por todo esto que que le quita al norte a a mirar al ser humano en su en su más esencial dignidad pues eso es lo que lo que nosotros tenemos que hacer con la evangelización ayudar a cambiar esa idea que hay que hay entonces me parece que aquí tenemos una tarea muy grande en el uso de los medios de comunicación necesitamos sacerdotes que hagan uso de estos medios de comunicación social que tengamos ese acercamiento con la gente por eso yo pienso ha sido muy bonito el ejemplo del Papa Francisco que nos ha dado con su lenguaje ejemplo de esto bueno padre podríamos hablar acá todo el día hacer miles de preguntas pero el tiempo se nos acorta entonces nos puede dar una breve conclusión de cómo nosotros implementar la ética hoy hoy en día o en nuestra cotidianidad cómo vivir verdaderamente como un cristiano no terminaría diciéndole como San Pablo en una de sus cartas invitaba a su comunidad a decir todo lo noble lo bello lo justo lo loable tenlo en cuenta es decir mirar a todos los seres humanos con esa trascendencia espiritual para decir en cada ser humano está la imagen de Dios hay belleza hay armonía hay esperanza en él es un sujeto objeto de mi amor que es lo que me enseña la fe de manera que cuando miramos y apreciamos a los seres humanos desde esta óptica podemos respetarlo y podemos poner en práctica una verdadera ética que nos humanice perfecto bueno agradecido con su compañía padre la compañía academy compañero Jason y antes de irme quiero hacerles una invitación súper especial este 28 de mayo a las 7 de la noche vamos a tener nuestro banquete virtual por amor al seminario mayor Juan Pablo II recuerde que vamos a tener cantantes colombianos e italianos van a haber rifas y premios sorpresas recuerden que la donación es un aporte voluntario que hacen a nuestra casa para los futuros sacerdotes para que puedan aquí tener esa formación adecuada y pues para los gastos de nuestra casa pueden hacer nuestras donaciones al número de celular o whatsapp del seminario que es 313 313 732 3915 ahí se pueden comunicar y adquirir sus bonos para el banquete virtual y bueno recordemos que que bonito es amar y dejarse amar Jason muchas gracias por compartir con nosotros no gracias a usted Alejandro al padre David por estar compartiendo en el día de hoy con nosotros creo que nos llevamos una muy bonita reflexión acerca de lo que es la ética cristiana y como esta de alguna u otra manera permea la vida del hombre permea la vida de la sociedad y de alguna u otra forma nos pone a pensar y a cambiar esa forma de estar siendo en el mundo de cada uno de nosotros muchas gracias el anterior programa fue una presentación de www.lavosdelaesperanza.fm .fm .fm